Este jueves, en un acto llevado a cabo en el Banco Central del Paraguay, el Instituto Nacional de Estadísticas INE ha dado a conocer los resultados preliminares del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, así como los resultados del IV Censo Indígena, realizados el año pasado. La presentación estuvo a cargo del director nacional del INE, Iván Ojeda, y la directora general de Producción Técnica Estadística de la institución Norma Medina. Del evento, llevado a cabo en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay, participaron autoridades nacionales, representantes de las gobernaciones, así como también la academia, centros de investigación e investigadores independientes, organismos cooperantes, además de las máximas autoridades y referentes de las oficinas nacionales de estadística del Brasil, Colombia, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Uruguay. La oportunidad fue propicia para un homenaje a los periodistas, quienes fueron activos difusores del operativo Censal, así como a censistas que se destacaron en las jornadas de recolección por su compromiso con la fiesta cívica del Censo. También fueron reconocidos los coordinadores departamentales y funcionarios del INE, que tuvieron a su cargo la parte operativa en cada territorio del país. El director nacional del INE, Iván Ojeda, hizo un repaso por la información estratégica con la que cuenta hoy el país, a través de la actualización cartográfica. Con esto, cada departamento y distrito tendrá el mapeo completo de viviendas, caminos con su correspondiente tipo y materialidad, locales de salud, de educación, de seguridad, de territorios sociales, entre otros muchos diversos usos que el INE pone a disposición de la planificación territorial. Los resultados preliminares del Censo 2022 indican que la población actual del Paraguay es de 6.109.644, de los cuales 3.078.000 son hombres y 3.030.000 son mujeres. A su vez, podemos destacar que Asunción cuenta con 477.346 habitantes, mientras que el Departamento Central con 1.866.562 habitantes, Alto Paraná con 784.839 habitantes, entre los sitios con mayor cantidad de habitantes. De acuerdo a los resultados preliminares procesados del IV Censo Indígena, actualmente existen 140.205 indígenas pertenecientes a cinco grupos lingüísticos distribuidos en 19 pueblos, de los cuales 137.450 personas viven en comunidades ubicadas en 14 departamentos y en la capital del país, Asunción. 2.755 indígenas fueron captados por el Operativo Censo Nacional mediante el Carnet Indígena. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.